¿Lo llamamos de nuevo? No contesta, Zeynep. Quizás ahora lo haga, tía. ¿Zeynep? ¿Entrenador? ¿Dónde está? ¿Está bien? Sí, Zeynep, estoy bien. ¿Tú estás con Yale? Estamos en casa, muy preocupadas por usted. Vamos, pásamelo. No hay nada de qué preocuparse. La señorita Yale dice que quiere... Zeynep, ¿puedes decirle que la llamo más tarde? Y tú llámame mañana, después del colegio. Tenemos que hablar de tus competencias. ¿Está bien? Está bien, yo lo llamo. Ah, Zeynep. Dile a Yale que mañana iré a verla. Entiendo, entrenador. Hablamos. ¿Qué dijo? Dijo que va a pasar por aquí mañana. Ah, bueno. Oye, tía Yale. ¿Por qué no hablas tú con la mamá de Kerem, con la señora Sevim? Yo no creo que vaya a servir de mucho, Zeynep. ¿Y vas a dejar que despidan al entrenador? Tesoro, ya lo despidieron. Pero tú tampoco quieres que se vaya, ¿verdad? Por supuesto que no. Por ningún motivo. Quiero preguntarte algo. Deme, querida. ¿Te acuerdas cuando el señor Zeyn fue al hospital? Ajá. ¿Y que no querías decirle nada a mi mamá? Así es, Zeynep. Pero por favor, no solo lo de la clínica. No le cuentes nada de Zeynep. ¿Pero por qué? Tesoro, te prometo que voy a contarte todo. Pero ahora no. Por favor. Bueno, está bien. Zeynep, ¿puedes poner la mesa, por favor? La cena está casi lista. ¿De qué estaban hablando ahí tan misteriosas? De nada. De nada. Bueno. Bueno. ¿Pensaste que lo había olvidado? ¿Qué estás acá? Aquí tienes, mi amor. Es tuyo. Un pequeño regalo para la exitosa atleta de parte de su madre. Ay, mamá. ¿Te gustaron? Son preciosas. Muchas gracias. Qué linda. Disfrútalas, mi tesoro. Mi niña. Gracias, mamita. No es nada. Con ellas podrás alcanzar cualquier meta que te propongas. Y tu madre siempre va a estar a tu lado, sin importar a dónde corras. Lo sé. Son hermosas. ¿Por qué me parece que no te gustaron, ah? No, por supuesto que me gustaron. ¿Y entonces? Puedo ver esa carita triste. ¿Quieres contarme? No hay nada de qué hablar, mamá. Ya sé. No importa lo que diga, no importa lo que haga. Siempre te amargas la vida. Eso nunca va a cambiar. He llegado a pensar que es algo genético. Desafortunadamente. Mira, déjame decirte algo. ¿Lo golpeamos? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba? Kerem, ¿verdad? A Kerem. Tú lo sostienes y yo lo golpeo. O yo lo sostengo y tú entonces... Ay, mamá, no te rías de mí. No me estoy riendo de ti, lo prometo. Tesoro, siempre van a haber personas como él a tu alrededor. No te amargues la vida. Ya lo sé. Lo sé, mamá, pero no sé cómo solucionarlo. Acabo de decírtelo, ¿o no? Hay que golpearlo. Hagámoslo. Oye, papá, dime algo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres hacer? Quiero que el señor Siján vuelva al colegio. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Sí lo sabes. Solo tienes que seguir tu intuición. Pero estoy sola. No tengo a nadie que me ayude. Aún así, a veces no se necesita más que a uno mismo para cambiar las cosas. Es muy importante que sepas eso. Tienes razón. Mi mamá me dijo que ella lo sostenía y yo lo golpeaba. Y mi papá me dijo que sí, era mi intuición. La verdad es que no sé qué pensar. Pero ganas no me faltan de agarrar a ese pedazo de idiota, empujarlo al suelo y patearlo en el estómago. Debí haber elegido boxeo en vez de atletismo. Tengo que hacer algo para que el entrenador vuelva. Algo. ¿Pero qué? No. No.